¿Cómo podemos ser el cambio que el mundo necesita? Hay ahí una gran pregunta que necesita respuesta. Podemos decir que si la vida es un proceso de aprendizaje y el aprendizaje es un proceso de cambio, cambiar es nuestra manera de vivir, es que no tenemos más remedio que cambiar. O cambiamos o la naturaleza nos cambia o el mundo nos cambia o nos quedamos en las rodillas o estamos condenados a quedar atrapados en la prisión de la rutina. Somos como el agua. Si nosotros observamos la naturaleza, es un proceso de ciclos, de ir y de venir, de venir y de cambio permanente. ¿Qué tal si vamos y vamos y vamos? Pero aún más importante, si regresamos. Ese es el cambio que el mundo necesita de nosotros. Es que reflexionemos, que llevemos la luz al interior. Es que volvamos a nosotros, aquello que somos. Ahora, en esta pandemia, la vida nos ha hecho la gran exigencia de confinarnos para liberarnos. No es una prisión. Para liberarnos como es posible liberarnos desde adentro y de todo corazón. En esta pandemia descubrimos que los abrazos se pueden dar a distancia, que podemos sonreír desde el alma, que no necesitamos tanto el contacto físico que a veces nos había separado de nosotros porque nos habíamos confundido con el cuerpo y que podemos liberar nuestra conciencia descubriendo que la conciencia es no local. En esta pandemia también aprendimos que nosotros somos naturaleza, que no estamos aquí para explotar la naturaleza, sino para recrear la naturaleza, que somos creadores, que somos co-creadores. El cambio más importante es que nos asumamos como seres humanos, como una síntesis de todos los reinos de la naturaleza que han ido ascendiendo a través de la humanidad para tender un puente entre el cielo y la tierra. Es que nosotros restauremos nuestra genuina identidad, la de participar del proceso de la creación. Es que nosotros podamos constituir ese puente que está uniendo los cuatro reinos de la naturaleza con el quinto reino, el reino del alma. El cambio es a que asumamos nuestra genuina identidad y esa identidad no es la de nuestro cuerpo físico, la de nuestro nombre, la de nuestro apellido, ni siquiera la de nuestro país o la de nuestra cultura. Esa identidad es la del alma y el alma representa la unidad de la humanidad y esa identidad no es simplemente la masificación. Así que hay una cosa muy importante. ¿Y si cambiamos hacia la unicidad? Y si nos sentimos lo que realmente somos únicos y si asumimos que somos una nota única en el concierto de la creación y si asumimos que al ser esa nota que se necesita para completar al otro y a todo lo otro y a este proceso de creación, lo más importante en nuestra vida es lo que damos de nosotros. Y si aprendemos a ser humildes, fluidos, sencillos, vulnerables y cambiamos en esa dirección para que nuestra fortaleza no sea nuestro dogma ni nuestra rigidez, ni nuestro separatismo, ni nuestra resistencia, para que nuestra fortaleza sea nuestra humildad y nuestra flexibilidad y nuestra capacidad de adaptarnos a la vida y si ese proceso de cambio nos dirige hacia el presente, hacia la presencia de lo que realmente somos y si restauramos el poder más allá de todo complejo y descomplicamos la vida y la podemos entretejer para construir una libertad que esté hecha de interdependencia, si nosotros pudiéramos asumir ese proceso de cambio, no desde lo grandioso, desde el infinito, desde la eternidad, desde el debería ser, sino desde la vida cotidiana y empezáramos con pequeñas cosas, entrando en contacto con la naturaleza, siendo conscientes de nuestra respiración, cultivando la dulzura, cultivando la ternura, cultivando la comprensión, cultivándonos en el sentido de templarnos y templarnos es exigirnos y exigirnos con amor es poder dar nuestra nota y cuando damos nuestra nota, así nos alineamos, alineamos en primer lugar el cuerpo físico, ¿qué tal si ahora, por ejemplo, pensáramos en una correcta nutrición? Una nutrición que cultive nuestra naturaleza interna, que podamos salir del efecto invernadero, del recalentamiento, de la prisa, del acelere, de la angustia, de la competitividad y pudiéramos ser nuestra propia competencia, ¿qué tal si ahora pudiéramos alcalinizar la vida, quitarle toda esa acidez, todo este proceso de oxidación que nos ha bajado el potencial del sistema inmune, que nos ha hecho susceptibles a este virus y a muchas infecciones y a muchas enfermedades degenerativas, ¿qué tal si simplemente camináramos cada día, paso a paso, hiciéramos un poquito de ejercicio? ¿qué tal si pudiéramos meditar, si pudiéramos cambiar hacia la interiorización y pudiéramos vivir la vida desde adentro? ¿qué tal si nos comprometiéramos a vivir rítmicamente? Es muy sencillo, a respetar nuestras horas de sueño, a generar una higiene del sueño que nos permita vivir con una buena calidad de vida. ¿qué tal si ayunáramos, si nosotros le diéramos a nuestro cuerpo el regalo de desintoxicarse y degenerarse? Y otro cambio, si pudiéramos cambiar emocionalmente y cambiar emocionalmente no es que no nos emocionemos, todos nos vamos a emocionar, vamos a tener miedo, seguramente vamos a tener iras y a lo mejor un poquito de tristeza y de pronto un poquito del perfeccionismo que nos lleva a competir, pero si nosotros pudiéramos aprender también las lecciones que vivir es aprender y aprender es cambiar las lecciones de esas emociones y desde el temor fuéramos conquistando la prudencia, la confianza, la seguridad y desde la tristeza pudiéramos penetrar al interior y conquistar ese estado de quietud, de serenidad, la fuerza serena del ser que somos. ¿Y qué tal si cultiváramos la alegría y volviéramos a ser como niños y nos riéramos un poquito de nosotros y viviéramos con buen humor e hiciéramos de la vida no sólo un proceso súper exigente y duro, sino sobre todo un proceso lúdico que pudiéramos disfrutar? ¿Qué tal que nosotros pudiéramos simplemente aflojarnos, simplemente aflojarnos, relajarnos, destensionarnos y al destensionarnos y al relajarnos penetrar en nosotros y dejar esta pensadera absurda y sentir, sentir la vida para poder disfrutarla, sentir que la vida es con nosotros y lo del otro es con nosotros también, que los murciélagos, los virus, los pangolines no están separados de la gran cadena de la vida que también somos nosotros y además si pudiéramos aprender a pensar qué maravilla más allá de nuestras emociones que nosotros pudiéramos aquietar el ruido insustancial de la mente y en medio del silencio pudiéramos intuir, acceder al mundo de la totalidad, ascender al mundo del inconsciente colectivo, ascender al mundo de la intuición y pudiéramos dar un salto desde el intelecto hasta la intuición de las ondas beta en el cerebro a las ondas gamma y entrar en ese mundo maravilloso de la integridad y de la conectividad. ¿Cómo sería que un día pudiéramos experimentar un genuino sentimiento de realización que no solo que no solamente fuéramos exitosos sino que fuéramos felices que cambiáramos para la felicidad sabiendo que el regalo más grande que podemos ofrecerle a la familia a nuestros hijos a nuestros hermanos a nuestros compañeros a nuestra sociedad es nuestra propia felicidad y sabiendo que la mejor manera de ser felices es poniendo el amor en movimiento es dando lo mejor de nosotros es sirviendo a otros un día entonces vamos a comprender que todos estos procesos de cambio a nivel físico a nivel emocional y a nivel mental nos van a dar nos van a llevar a dar un gran salto a vivir un gran cambio que es el de la trascendencia un día nos vamos a abandonar nos vamos a entregar vamos a morir a lo que no somos y vamos a trascender y esa forma de trascender es alcanzar la liberación y nos liberamos cuando esta unicidad este ser único que somos se libera y se expande en la integridad que es la unidad así que la vida está llena de pequeños cambios cambios que van desde el campo físico hasta el campo de la trascendencia desde la satisfacción de las necesidades biológicas hasta la satisfacción de nuestra mayor necesidad como seres humanos que es la de ser el alma que todos somos así trascendemos y se forman si nos ha convertido como seres humanos se han convertido en la presencia de la mente y se han convertido en la mente y si nos han convertido en la mente